Erick, eres un guerrero y por lo tanto un líder. Tu liderazgo lo demuestras con la forma en la que representas el ADN guerrero, en el estadio y en tus actividades diarias. Te has ganado a pulso la distinción de ser referente de ganar sirviendo, como un abonado comprometido con nuestros colores. Es por eso que te entrego esta banda de capitán, con la que reconocemos tu forma de vivir en modo guerrero. Lo que sientes tú, en cada juego. Sí, lo que sentimos. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Qué gusto que estés aquí con nosotros. Darte por tu trabajo, te la rifas. Muchas gracias. Espero que sigas subiendo esta camiseta como la has hecho. Con gusto. Con gusto, gracias. Hola, soy Erick Roberto Villarreal Camacho. Soy el segundo ganador del superpremio La Banda de Capitán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!